Realmente la presidencia española de la Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy grande para conectar Europa a la ciudadanía y para que se haga visible esa participación, esas preocupaciones, esas propuestas, esas ideas de los ciudadanos a la Europa del siglo XXI. ¿Cómo veo la presidencia española? Bueno, la presidencia española de la Unión Europea, desde enero hasta ahora, cuando finalice en junio, ha sido una presidencia realmente con grandes retos, con grandes desafíos, porque, como todos sabemos, es la primera presidencia con un marco institucional y un marco de personalidades, de cargos diferente a las anteriores. Es la primera presidencia en trío, junto con Bélgica y Hungría. Es una presidencia, además, que ha puesto en marcha el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es un tratado que se ha elaborado durante tiempo, pero que es un tratado que da más poder al Parlamento Europeo y, por lo tanto, si tiene más poder el Parlamento Europeo, tiene más poder sus ciudadanos. Es un tratado que tiene, por ejemplo, la iniciativa ciudadana europea en el artículo 11, apartado cuarto. Y, realmente, es una presidencia, vuelvo a repetir, que tiene muchos desafíos. Es una presidencia con grandes retos, en un momento, además, difícil en algunos sentidos, en el marco internacional, como el tema de la crisis económica, el sistema financiero global. Pero, bueno, también ahí ha demostrado que ha tenido que ser una presidencia valiente. Y vuelvo a repetir, una presidencia en continuo contacto con sus ciudadanos y con los problemas que ahora realmente nos preocupan a todos. Tengo una pregunta para Europa. Realmente es una iniciativa con un gran potencial de conexión de los ciudadanos con personas que nos dedicamos a temas de la Unión Europea, eurodiputados, expertos, académicos, responsables de organizaciones de la sociedad civil. Y, realmente, yo creo que es un proyecto fundamental, clave, como muchos de los que aquí ponéis en marcha en Extremadura. ¿Y por qué? Porque no es solo las preguntas que haga la ciudadanía extremeña a las personas que nos dedicamos día a día a trabajar en el tema europeo, sino que también nosotros mismos nos llevamos, bueno, pues nos llevamos, sabemos más de cuáles son esas preocupaciones. Y también yo, por ejemplo, anoto muchísimas ideas para seguir trabajando en esa comunicación y en esa acción comunicativa que ponéis en marcha siempre desde la red extremeña de información europea, con un gran valor de vanguardia comunicativa y de participación ciudadana. Gracias.